hola y bienvenidos a reseller tu canal de tutoriales el día de hoy vamos a realizar una bandeja en forma de arco iris en la que colocaremos todos nuestros pequeos favoritos para una gran celebración por el día del amor y de la amistad acompáñame para que realicemos esta bandeja lo primero que deben hacer es descargar los moldes que está el enlace en la descripción de este tutorial primero tenemos nuestra base del arco iris nuestros fuelles el superior el inferior y las bases que tienen un alto cada uno de tres centímetros y el cartón que ustedes van a emplear para esta bandeja es el que puedan tener en casa puede ser cartón duples cartón paja cartón de encuadernación cartón gris en fin alguna caja que tengan por reciclar y papel metalizado puede ser papel platino papel lustre cartulina espejo cualquier papel que tengan metalizado y el color la combinación que más les agrada ahora nuestro propuesto es en color plateado con unos detalles en fucsia lo primero que vamos a hacer es que vamos a forrar nuestras piezas aquí tenemos el papel lustre porque este papel metalizado tiene mejor consistencia que el papel platino que me imagino que ya debe haber realizado su piñata también de arco iris porque es el mismo molde el mismo tamaño que estamos empleando la única diferencia es que el fuegue es menor que el de la piñata para el pegado de estas piezas lo que vamos a hacer es que nos vamos a apoyar con goma en barra o cualquier otro pegamento que ustedes tengan ya que cada cartón tiene un espesor ya leyes es el fuegue no queremos que quede a la vista el cartón entonces lo que vamos a hacer es que vamos a forrar nuestras piezas de esta forma vamos a colocarlo en nuestro papel y lo que vamos a hacer es generar un doblez así porque lo que queremos es que se cubra y esto va a quedar a la vista y no se va a notar el tipo de cartón que estamos empleando en el interior y lo que vamos a hacer es agregar un poco de pegamento en el papel ubicamos nuestro cartón doblamos nos apoyamos nuestras manos y vamos presionando para que se marque y no de frente presionemos el papel porque lo podemos quebrar mejor va presionando como hemos realizado porque a veces hacer ese esfuerzo hace que podamos quebrar nuestro papel y se ve ajado nuestra terminación siempre agreguen el pegamento en el papel más no en el cartón que vamos a delimitar bien donde terminan nuestras piezas para cortar correctamente ya tenemos las marcas y es por acá donde vamos a retirar el excedente esta forma de forrar lo hacemos en todas las piezas teniendo ya todas nuestras piezas forradas lo que vamos a hacer ahora es empezar a unirlas y nos vamos a apoyar con nuestra pistola de silicona caliente al tener esta figura curva los fuelles los vamos a frotar le vayamos a dar ligeramente la forma para que sea más fácil el pegado de los fuelles en nuestro arcoíris tanto en la parte superior como la inferior para el pegado deben tener en cuenta que la parte que hemos realizado el doblez del papel es la que tiene que ir hacia la vista y que no se note lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a aplicar el pegamento sobre nuestro contorno trabajen por sectores y mantengan el tiempo de secado de cada pegamento que vayan a emplear y así ya vamos concluyendo con la parte superior de nuestro arcoíris para la parte interior hacemos el mismo procedimiento manteniendo el contorno colocamos el pegamento lo hacemos por sectores y así hemos concluido con el fuelle interior esperamos que se enfríe y para el pegado de nuestra base lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar el pegamento en nuestros fuelles y lo que vendría a ser nuestra forma de nuestra base de arco y listo ya tenemos nuestra primera base pegada ahora vamos por la segunda y así hemos concluido con el armado nuestra bandeja de arco y una vez que ya haya concluido con el armado de su bandeja vamos a decorar las bases de nuestro arco iris con corazones que las vamos a realizar con estas guirnaldas alambradas navireñas vamos a cortar un largo de unos 30 centímetros y vamos a armar un corazón ya tienen el largo de los 30 centímetros luego armamos con una una gota un bomba lo que hacemos que unimos estas terminaciones giramos ya que es un alambre muy delgado no es necesario que utilicemos alguna algún alicate alguna pieza de billú para girar no es necesario ya la tenemos lista ya lo aseguré y lo que hacemos es que en esta parte curva lo que vamos a hacer es introducir hacia adentro y una vez que ya le introducimos con la ayuda de nuestra mano vamos formando lo que vendría a ser la forma del corazón ven y lo que podemos hacer es que podemos dar una ligera curva la parte central así quedaría como una especie de una mini gotita y les queda su corazón tenemos todos nuestros corazones y la forma de ubicarlos va a ser Ya que siempre encontramos algo al final del arcoiris, pues aquí es estos corazones que simbolizan el amor en general. Un poco de pegamento y ubicamos nuestro corazón. Esperamos que haga efecto, que se enfríen. Siempre tengan en cuenta el tiempo de secado de cada uno de los pegamentos que vayan a emplear. Y listo, así nos queda ya nuestra bandeja de arcoiris. Para las mini bandejas, cargo el molde, que está en la descripción de este tutorial, el enlace. Lo vamos a atrasar más o menos de medio centímetro a un centímetro de distancia de lo que hemos marcado hacia afuera. Ahora vamos a agregar pegamento, donde hemos delimitado nuestro molde, lo ubicamos. Y lo que vamos a hacer es que con la ayuda de nuestra tijera, vamos a empezar a cortar de afuera hacia adentro, por todo el contorno. Con la ayuda de nuestro pegamento o me embarra, voy a emplear cualquier otro pegamento para papel. Siguiendo la forma curva, vamos a empezar a doblar los papeles hacia adentro. Lo que va a hacer es que va a cubrir el cartón y no se va a notar qué tipo de cartón estamos usando. Esto es para dar lo mejor acabado a nuestros proyectos que realicemos. Una vez que hayamos concluido con todo el contorno, así les va a quedar. Trazamos otra pieza en el papel lustre, porque esta va a ir colocada encima. Y esta sí va a ir del mismo tamaño de nuestra base de cartón. Y también colocamos el pegamento. Pegamento. Siempre, cuando coloquen pegamento, no vayan hasta el borde, más o menos medio centímetro, para evitar que cuando lo coloquen y presionen, no se les pasa lo ubicado. No vayan a pegar de frente, porque lo que queremos es que cubra correctamente nuestra base. Entonces, siempre el pegamento nos da un tiempo para poder rectificar. Una vez que ya lo vemos bien, vamos ubicándolo y haciendo la presión para que calce correctamente. Esperan el tiempo de secado y ahora lo vamos a decorar. Para concluir con la decoración de nuestra mini bandeja, que nos vamos a apoyar con estas, que son estas perlitas clásicas que hay de diferentes tamaños y colores para Navidad, que me quedó de este color fux. Y lo que vamos a hacer es que con nuestra pistola de silicona, vamos a empezar a agregar el pegamento por todo el contorno, también por sectores. Vamos a ir ubicando nuestras perlitas. Esperamos que seque un poquito, que se vaya enfriando y vamos a continuar. Llegando al final, cortamos y ya tenemos lista nuestra mini bandeja en corazón, también metalizada, que va a complementar nuestra mesa con nuestra bandeja principal de arco iris. Esta es una opción de mini bandeja que hemos terminado de hacer. Esta es otra opción que también es papel platino en color fucsia. Y todo el contorno, lo que hemos hecho es que con la guernalda plateada la hemos pegado. Aquí tenemos el popurrí en papel blanco. Y les voy a dejar el enlace de cómo lo realizamos, porque ya lo hemos elaborado en otro tutorial. Vamos a rellenar un poco el interior de nuestro arco iris, así. El papel popurrí, nuestra propuesta es en color blanco, ya que va con el fondo que es plateado. Pero el popurrí pueden utilizar de acuerdo al color que vayan a elegir. Lo que hemos hecho es que en pirotines hemos colocado gomitas, pasas bañadas en chocolate, galletas de chocolate, waffle de fresa. Hay una combinación entre dulce y salado. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a colocar aquí en el interior. Aquí en nuestra propuesta tenemos una combinación de dulce salado. Luego tenemos nuestras grajeas en forma de corazón clásicas de esta temporada, en rosado, blanco y rojo. Y también tenemos estas grajeas que están muy de moda, que son perladas en diferentes combinaciones. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a esparcir un poco de ellas sobre lo que tenemos nuestra propuesta de chocolate. Es que para darle un poco de color. Las galletas. También esparcimos un poco de grajeas en forma de corazón. Ya tenemos nuestra bandeja principal con nuestro piqueo dulce salado para disfrutar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestras minibandejas también con pirotines. Para las minibandejas vamos a colocar dos de nuestros pirotines. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer es que vamos a esparcir grajeas sobre la propuesta que tenemos aquí de nuestras pasas bañadas en chocolate. Y listo, así es como va a quedar el arcoíris principal con las minibandejas de corazón con el piqueo que vayamos a degustar este gran día o cualquier otra celebración que querramos hacer. Muchas gracias por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BS Learner. El apoyo en la reproducción de cada uno de nuestros tutoriales que tenemos en diferentes categorías de nuestro canal. Así que los invito a que realicen esta bandeja de arcoíris con nuestras minibandejas. Y degustemos de nuestro piqueo favorito. Y hecha con mucho amor para todos ustedes. Muchísimas gracias.